Gracias, Neil, eres muy gentil, pero es nuestra misión Si te crees hermoso, oriendo como un oso, es mucha diversión Escúchame, a mí también te tienes que bañar Con munga que mal olerás, su olor es de notar Deja de apestar, de apestar, de apestar Relájate ya, no va a parar, ni va a cambiar Y te deja de apestar No tengas miedo con mi remedio, verás qué sensación Y qué visión, con solución, tiene mucha atracción Ay no, deja de apestar, deja de apestar De apestar, un gaseo huele mal, hay que intentar llevarlo a bañar Y te deja de apestar Y te deja de apestar, un gaseo huele mal, hay que intentar llevarlo a bañar